DJ David Tremendo Si yo contara la luna, la luna se apagaría Si yo contara la luna, la luna se apagaría Si yo contara la luna, la luna se apagaría Si yo contara la luna, la luna se apagaría No quiero más, no quiero más Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Yo vivo enamorado y para mí tus besos son como la fuente de mi pensamiento Suben los colores de la alma triste se alegra DJ David Fermanente Que pena y dolor, que pena y dolor Que eco más puro, que ni acaracó Que buen cantajón, que buen cantajón Deja en tu maría, en mi corazón Luz que ilumina mi fe, que ilumina mi fe Y por donde quiera que voy Y por mi bueno y señora Y por ti rezando voy Y pa' que no acabará, acabará ¡Ah! Sabio le pregunté, al después de la muerte, el sabio me respondió, eso nadie lo sabrá. Tan solo, tan solo, tan solo lo sabe Dios. Tan solo, 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 tan